Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola hola, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, quienquiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, el día de hoy me siento muy contento y muy orgulloso de mí mismo. No, está dura la labilidad emocional, lo sé, ¿qué se le va a hacer? Orgulloso y contento porque a pesar de que conocí este cuento hace más de un año y desde que lo conocí quería compartirlo con ustedes, no me había sentido listo para abordarlo. A pesar de que estuve a punto de posponerlo una vez más, me aventé a grabarlo, lo disfruté mucho y creo yo quedó muy coqueto. Y es que, es lo menos que podía hacer para conmemorar el recientísimo cumpleaños de Adela. ¿Qué? ¿Que quién es Adela? Como que todavía no lo saben. Para responder dicha pregunta como es debido, demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedicó a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti, quienquiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastré presenta La Casa de Adela de Mariana Enríquez. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos. Todos los días pienso en Adela, y si durante el día no aparece su recuerdo, las pecas, los dientes amarillos, el pelo rubio demasiado fino, el muñón en el hombro, las botitas de gamusa, regresa de noche, en sueños. Los sueños con Adela son todos distintos, pero nunca falta la lluvia ni faltamos mi hermano y yo, los dos parados frente a la casa abandonada, con nuestros pilotos amarillos, mirando a los policías en el jardín que hablan en voz baja con nuestros padres. Nos hicimos amigos porque ella era una princesa de suburbio, mimada en su enorme chalé inglés insertado en nuestro barrio gris de Lanús, tan diferente que parecía un castillo, y sus habitantes, los señores, y nosotros, los ciervos, en nuestras casas cuadradas de cemento con jardines raquíticos. Nos hicimos amigos porque ella tenía los mejores juguetes importados que le traía su papá de Estados Unidos, y porque organizaba las mejores fiestas de cumpleaños, cada 3 de enero, poco antes de Reyes y poco después de Año Nuevo, al lado de la pileta, con el agua que, bajo el sol de la siesta, parecía plateada, hecha de papel de regalo, y porque tenía un proyector y usaba las paredes blancas del living para ver películas, mientras el resto del barrio todavía tenía televisores blanco y negro. Pero sobre todo nos hicimos amigos de ella, mi hermano y yo, porque Adela tenía un solo brazo, o a lo mejor sería más preciso decir que le faltaba un brazo, el izquierdo. Por suerte, no era zurda, le faltaba desde el hombro. Tenía ahí una pequeña protuberancia de carne que se movía, con un retazo de músculo, pero no servía para nada. Los padres de Adela decían que había nacido así, que era un defecto congénito. Muchos otros chicos le tenían miedo, o asco. Se reían de ella, le decían monstruita, adefesio, bicho incompleto. Decían que la iban a contratar en un circo, que seguro estaba su foto en los libros de medicina. A ella no le importaba, ni siquiera quería usar un brazo ortopédico. Le gustaba ser observada y nunca ocultaba el muñón. Si veía la repulsión en los ojos de alguien, era capaz de refregarle el muñón por la cara, o sentarse muy cerca y rozar el brazo del otro con su apéndice inútil, hasta humillarlo, hasta dejarlo al borde de las lágrimas. Nuestra madre decía que Adela tenía un carácter único, era valiente y fuerte. Un ejemplo, una dulzura. ¡Qué bien la criaron! ¡Qué buenos padres! Insistía. Pero Adela decía que sus padres mentían. Sobre el brazo, no nacía así. Contaba. ¿Y qué pasó? Le preguntábamos. Y entonces ella contaba su versión. Sus versiones, mejor dicho. A veces contaba que le había atacado su perro, un Doberman negro llamado Infierno. El perro se había vuelto loco. Le suele pasar a los Doberman, una raza que, según Adela, tenía un cráneo demasiado chico para el tamaño del cerebro. Por eso les dolía siempre la cabeza y se enloquecían de dolor. Se les trastornaba el cerebro apretado contra los huesos. Decía que la había atacado cuando ella tenía dos años. Se acordaba. El dolor, los gruñidos, el ruido de las mandíbulas masticando, la sangre manchando el pasto, mezclada con el agua de la pileta. Su padre lo había matado de un tiro. Excelente puntería porque el perro, cuando recibió el disparo, todavía cargaba con Adela bebé entre los dientes. Mi hermano no creía en esta versión. A ver, ¿y la cicatriz dónde está? Ella se molestaba. Se curó re bien. No se ve. Imposible. Siempre se ven. No quedó cicatriz de los dientes. Me tuvieron que cortar más arriba de la mordida. Obvio, igual tendría que haber cicatriz. No se borra así nomás. Y le mostraba su propia cicatriz de apendicitis en la ingle como ejemplo. A vos porque te operaron médicos de cuarta. Yo estuve en la mejor clínica de capital. Bla, bla, bla. Le decía a mi hermano. Y le hacía llorar. Era el único que la enfurecía. Y sin embargo, nunca se peleaban del todo. Él disfrutaba con sus mentiras. A ella le gustaba el desafío. Y yo solamente escuchaba. Y así pasaban las tardes después de la escuela hasta que mi hermano y Adela descubrieron las películas de terror y cambió todo para siempre. No sé cuál fue la primera película. A mí no me daban permiso para verlas. Mi mamá decía que era demasiado chica. Pero Adela tiene mi misma edad. Insistía yo. Problema de sus papás si la dejan. Ya te dije que no. Decía mi mamá. Y era imposible discutir con ella. ¿Y por qué Pablo lo dejas? Porque es más grande que vos. Porque es varón. Gritaba mi papá entrometido. Orgulloso. ¡Lo odio! Gritaba yo y lloraba en mi cama hasta quedarme dormida. Lo que no pudieron controlar fue que mi hermano Pablo y Adela, llenos de compasión, me contaran las películas. Y cuando terminaban de contarme las películas, contaban más historias. No puedo olvidarme de esas tardes. Cuando Adela contaba, cuando se concentraba y le ardían los ojos oscuros, el parque de la casa se llenaba de sombras que corrían, que saludaban burlonas. Yo las veía cuando Adela se sentaba de espaldas al ventanal en el living. No se lo decía. Pero Adela sabía. Mi hermano no sé. Él era capaz de ocultar mejor que nosotras. Él supo ocultar hasta el final, hasta su último acto, hasta que solamente quedó de él ese costillar a la vista, ese cráneo destrozado y, sobre todo, ese brazo izquierdo en medio de las vías. Tan separado de su cuerpo y del tren que no parecía producto del accidente, del suicidio. Le sigo diciendo accidente a su suicidio. Parecía que alguien lo había llevado hasta el medio de los rieles para exponerlo, como un saludo, un mensaje. La verdad es que no recuerdo cuáles de las historias eran resúmenes de películas y cuáles eran inventos de Adela o Pablo. Desde que entramos en la casa, nunca pude ver una película de terror. Veinte años después, conservo la fobia y, si veo una escena por casualidad o por error en la televisión, esa noche tomo pastillas para dormir y durante días tengo náuseas y recuerdo a Adela sentada en el sofá, con los ojos quietos y sin su brazo, mientras mi hermano la miraba con adoración. No recuerdo, es cierto, muchas de las historias, apenas una sobre un perro poseído por el demonio. Adela tenía debilidad por las historias de animales. Otra sobre un hombre que había descuartizado a su mujer y había ocultado sus miembros en una heladera y esos miembros, por la noche, habían salido a perseguirlo, piernas y brazos y tronco y cabeza rodando y arrastrándose por la casa, hasta que la mano muerta y vengadora mató al asesino apretándole el cuello. Adela tenía debilidad también por las historias de miembros mutilados y amputaciones. Otra sobre el fantasma de un niño que siempre aparecía en las fotos de cumpleaños, el invitado terrorífico que nadie reconocía, de piel gris y sonrisa ancha. Me gustaban especialmente las historias sobre la casa abandonada. Incluso sé cuándo comenzó la obsesión. Fue culpa de mi madre. Una tarde, después de la escuela, mi hermano y yo la acompañamos hasta el supermercado. Ella apuró el paso cuando pasamos frente a la casa abandonada que estaba a media cuadra del negocio. Nos dimos cuenta y le preguntamos por qué corría. Ella se rió. Me acuerdo de la risa de mi madre, de lo joven que era esa tarde de verano, del olor a shampoo de limón de su pelo y de la carcajada de chicle de menta. Soy más tonta. Me da miedo esa casa. No me hagan caso. Trataba de tranquilizarnos, de portarse como una adulta, como una madre. ¿Por qué? Dijo Pablo. Y por nada, porque está abandonada. Y no hagas caso, hijo. Decime, dale. Me da miedo que se esconda alguien adentro, un ladrón, cualquier cosa. Mi hermano quiso saber más, pero mi madre no tenía mucho más para decir. La casa había estado abandonada desde antes de que mis padres llegaran al barrio, antes del nacimiento de Pablo. Ella sabía que apenas meses antes se habían muerto los dueños, un matrimonio de viejitos. ¿Se murieron juntos? Quiso saber Pablo. ¡Qué morboso estás, hijo! Te voy a prohibir las películas. No. Se murieron uno atrás del otro. Les pasa los matrimonios de viejitos. Cuando uno se muere, el otro se apaga enseguida. Y desde entonces, los hijos se están peleando por la sucesión. ¿Qué es la sucesión? Quise saber yo. Es la herencia, dijo mi madre. Se están peleando para ver quién se queda con la casa. Pero es una casa bastante chota, dijo Pablo. Y mi mamá lo retó por usar una mala palabra. ¿Qué mala palabra? Sabes perfectamente. No voy a repetir. Chota no es una mala palabra. Pablo, por favor. Bueno, pero está que se cae la casa, mamá. ¿Qué sé yo, hijo? Querrán el terreno. Es un problema de la familia. Para mí, que tiene fantasmas. ¿A vos te están haciendo mal las películas? Yo creí que le iban a prohibir seguir viendo películas. Pero mi mamá no volvió a mencionar el tema. Y al día siguiente, mi hermano le contó a Adela sobre la casa. Ella se entusiasmó. Una casa embrujada tan cerca, en el barrio, a dos cuadras apenas, era la pura felicidad. Vamos a verla, dijo ella. Los tres salimos corriendo. Bajamos a los gritos las escaleras de madera del chalé, muy hermosas. Tenían de un lado ventanas con vidrio de colores, verdes, amarillos y rojos, y estaban alfombradas. Adela corría más lento que nosotros y un poco de costado, por la falta del brazo. Pero corría rápido. Esa tarde llevaba un vestido blanco, con breteles. Me acuerdo de que, cuando corría, el bretel del lado izquierdo caía sobre su resto de bracito y ella lo acomodaba sin pensar, como si se sacara de la cara un mechón de pelo. La casa no tenía nada de especial a primera vista, pero si se le prestaba atención, había detalles inquietantes. Las ventanas estaban tapeadas, cerradas completamente, con ladrillos, para evitar que alguien entrara o que algo saliera. La puerta de hierro estaba pintada de marrón oscuro. Parece sangre seca, dijo Adela. ¡Qué exagerada! Me atreví a decirle. Ella solamente me sonrió. Tenía los dientes amarillos. Eso sí me daba asco. No su brazo o su falta de brazo. No se lavaba los dientes, creo. Y además era muy pálida y la piel traslúcida hacía resaltar ese color enfermizo, como en los rostros de las geishas. Entró en el jardín, muy pequeño, de la casa. Se paró en el pasillo que llevaba a la puerta, se dio vuelta y dijo. ¿Se dieron cuenta? No esperó nuestra respuesta. Es muy raro. ¿Cómo puede ser que tenga el pasto tan corto? Mi hermano la siguió. Entró en el jardín y, como si tuviera miedo, también se quedó en el pasillo de baldosas que iba de la vereda a la puerta de entrada. Es verdad, dijo. Los pastos tendrían que estar altísimos. ¡Mirá, Clara! ¡Vení! Entré. Cruzar el portón oxidado fue horrible. No lo recuerdo así por lo que pasó después. Estoy segura de lo que sentí entonces. En ese preciso momento, hacía frío en ese jardín y el pasto parecía quemado, arrasado. Era amarillo y corto. Ni un yuyo verde. Ni una planta. En ese jardín había una sequía infernal y al mismo tiempo era invierno. Y la casa zumbaba. Zumbaba como un mosquito ronco. Como un mosquito gordo. Vibraba. No salí corriendo porque no quería que mi hermano y Adela se burlaran de mí. Pero tenía ganas de escapar hasta mi casa, hasta mi mamá, de decirle. Sí, tenés razón. Esa casa es mala. Y no se esconden ladrones. Se esconde un bicho que tiembla. Se esconde algo que no tiene que salir. Adela y Pablo no hablaban de otra cosa. Todo era la casa. Preguntaban en el barrio sobre la casa. Preguntaban al quiosquero y en el club. A Don Justo, que esperaba el atardecer sentado en la puerta de su casa. A los gallegos del bazar y a la verdulera. Nadie les decía nada de importancia. Pero varios coincidieron en que la rareza de las ventanas tapeadas y ese jardín reseco les daba escalofríos, tristeza, a veces miedo. Sobre todo, miedo de noche. Muchos se acordaban de los viejitos. Eran rusos o lituanos. Muy amables. Muy callados. ¿Y los hijos? Algunos decían que peleaban por la herencia. Otros que no visitaban a sus padres, ni siquiera cuando se enfermaron. Nadie los había visto. Nunca. Los hijos, si existían, eran un misterio. Alguien tuvo que tapear las ventanas. Le dijo mi hermano a Don Justo. Vos sabés que sí, pero lo hicieron unos albañiles. No lo hicieron los hijos. A lo mejor los albañiles eran los hijos. Seguro que no. Eran bien morochos los albañiles. Y los viejitos eran rubios, transparentes, como vos, como Adelita, como tu mamá. Polacos debían de ser, de por ahí. La idea de entrar en la casa fue de mi hermano. Me la sugirió primero a mí. Le dije que estaba loco. Estaba fanatizado. Necesitaba saber qué había pasado en esa casa. ¿Qué había dentro? Lo deseaba con un fervor muy extraño para un chico de 11 años. No entiendo. Nunca pude entender qué le hizo la casa. ¿Cómo lo atrajo así? Porque lo atrajo a él primero. Y él contagió a Adela. Se sentaban en el caminito de baldosas amarillas y rosas que partía el jardín seco. El portón de hierro oxidado estaba siempre abierto. Les daba la bienvenida. Yo los acompañaba, pero me quedaba afuera, en la vereda. Ellos miraban la puerta, como si creyeran que podían abrirla con la mente. Pasaban horas ahí, sentados, en silencio. La gente que pasaba por la vereda, los vecinos, no les prestaban atención. No les parecía raro o quizá no los veían. Yo no me atrevía a contarle nada a mi madre. O, a lo mejor, la casa no me dejaba hablar. La casa no quería que los salvara. Seguíamos reuniéndonos en el living de la casa de Adela, pero ya no se hablaba de películas. Ahora Pablo y Adela, pero sobre todo Adela, contaba historias de la casa. ¿De dónde las sacan? Les pregunté una tarde. Parecieron sorprendidos. Se miraron. La casa nos cuenta las historias. ¿Vos no las escuchás? Pobre, dijo Pablo. No escucha la voz de la casa. No importa, dijo Adela. Nosotros te las contamos. Y me contaban. Sobre la viejita que tenía ojos sin pupilas, pero no estaba ciego. Sobre el viejito que quemaba libros de medicina junto al gallinero vacío en el fondo. Sobre el fondo, igual de seco y muerto que el jardín, lleno de pequeños agujeros como madrigueras de ratas. Sobre una canilla que no dejaba de gotear porque lo que vivía en la casa necesitaba agua. A Pablo le costó un poco convencer a Adela de que entrara. Fue extraño. Ahora ella parecía tener miedo. Se turnaban. En el momento decisivo, ella parecía entender mejor. Mi hermano le insistía. La agarraba del único brazo y hasta la sacudía. En el colegio se hablaba de que Pablo y Adela eran novios y los chicos se metían los dedos en la boca hasta la garganta haciendo gesto de vómito. ¡Tu hermano sale con la monstrua! Se reían. A Pablo y Adela no les molestaba. A mí tampoco. A mí solamente me preocupaba la casa. Decidieron entrar el último día del verano. Fueron las palabras exactas de Adela una tarde de discusión en el living de su casa. El último día de verano, Pablo dijo, dentro de una semana. Quisieron que yo los acompañara y acepté porque no quería dejarlos. No podían entrar solos en la oscuridad. Decidimos entrar de noche después de la cena. Teníamos que escaparnos, pero salir de casa tarde en verano no era tan difícil. Los chicos jugaban en la calle hasta tarde en el barrio. Ahora no es así. Ahora es un barrio pobre y peligroso. Los vecinos no salen. Tienen miedo de que les roben. Tienen miedo de los adolescentes que toman vino en las esquinas y a veces se pelean a tiros. El chalé de Adela se vendió y fue dividido en departamentos. En el parque se construyó un galpón. Es mejor, creo. El galpón oculta las sombras. Un grupo de chicas jugaban al elástico en medio de la calle. Cuando pasaba un auto, circulaban muy pocos, paraban para dejarlo pasar. Más lejos, otros pateaban una pelota y donde el asfalto era más nuevo, más liso, algunas adolescentes patinaban. Pasamos entre ellos, desapercibidos. Adela esperaba en el jardín muerto. Estaba muy tranquila, iluminada, conectada, pienso ahora. Nos señaló la puerta y yo gemí de miedo. Estaba entreabierta, apenas una rendija. ¿Cómo? Preguntó Pablo. La encontré así. Mi hermano se sacó la mochila y la abrió. Traía llaves, destornilladores, palancas, herramientas de mi papá que había encontrado en una caja en el lavadero. Ya no las iba a necesitar. Estaba buscando la linterna. No hace falta, dijo Adela. La miramos confundidos. Ella abrió la puerta del todo y entonces vimos que adentro de la casa había luz. Recuerdo que caminamos de la mano bajo esa luminosidad que parecía eléctrica. Aunque en el techo, donde debería haber lámparas, solo había cables viejos, asomando de los huecos como ramas secas. Parecía la luz del sol. Afuera era de noche y amenazaba tormenta. Una poderosa lluvia de verano. Ahí adentro hacía frío y olía a desinfectante y la luz era como de hospital. La casa no parecía rara por dentro. En el pequeño hall de la entrada estaba la mesa del teléfono. Un teléfono negro, como el de nuestros abuelos. Que por favor no suene, que no suene. Me acuerdo de que recé así, de que repetí eso en voz baja, con los ojos cerrados, y no sonó. Los tres juntos pasamos a la siguiente sala. La casa se sentía más grande de lo que parecía desde afuera y zumbaba, como si vivieran colonias de bichos ocultos detrás de la pintura de las paredes. Adela se adelantaba, entusiasmada, sin miedo. Pablo le pedía, ¡Espera, espera! Cada tres pasos. Ella hacía caso, pero no sé si nos escuchaba claramente. Cuando se daba vuelta para mirarnos, parecía perdida. En sus ojos no había reconocimiento. Decía, ¡Sí, sí! Pero yo sentí que ya no nos hablaba. Pablo sintió lo mismo. Me lo dijo después. La sala siguiente, el living, tenía sillones sucios de color mostaza, agrisados por el polvo. Contra la pared se apilaban estantes de vidrio. Estaban muy limpios y llenos de pequeños adornos, tan pequeños que tuvimos que acercarnos para verlos. Recuerdo que nuestros alientos, juntos, empañaron los estantes más bajos, los que alcanzábamos. Llegaban hasta el techo. Al principio no supe lo que estaba viendo. Eran objetos chiquitísimos, de un blanco amarillento, con forma semicircular. Algunos eran redondeados, otros más puntiagudos. No quise tocarlos. ¡Son uñas! Dijo Pablo. Sentí que el zumbido me ensordecía y me puse a llorar. Abracé a Pablo, pero no dejé de mirar. En el siguiente estante, el de más arriba, había dientes. Muelas con plomo negro en el centro, como las de mi papá, que las tenía arregladas. Incisivos, como los que me molestaban cuando empecé a usar aparatos. Paletas, como las de Roxana, la chica que se sentaba delante de mí en el colegio. Cuando levanté la cabeza para alcanzar a ver el tercer estante, se fue la luz. Adela gritó en la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que me dejaba sorda, pero sentía a mi hermano que me abrazaba los hombros, que no me soltaba. De pronto vi un redondel de luz en la pared. Era la linterna. Dije, salgamos, salgamos. Pablo, sin embargo, caminó en dirección opuesta a la salida. Siguió entrando en la casa. Lo seguí. Quería irme, pero no sola. La luz de la linterna iluminaba cosas sin sentido. Un libro de medicina, de hojas brillantes abierto en el suelo. Un espejo colgado cerca del techo. ¿Quién podría reflejarse ahí? Una pila de ropa blanca. Pablo se frenó. Movía la linterna y la luz sencillamente no mostraba ninguna otra pared. Esa habitación no terminaba nunca o sus límites estaban demasiado lejos para ser iluminados por una linterna. Vamos, vamos, volví a decirle. Y recuerdo que pensé en salir sola, en dejarlo, en escapar. Adela, gritó Pablo. No se la escuchaba en la oscuridad. ¿Dónde podía estar en esa habitación eterna? Acá. Era su voz, muy baja, cerca. Estaba detrás de nosotros. Retrocedimos. Pablo iluminó el lugar de donde venía la voz y entonces la vimos. Adela no había salido de la habitación de los estantes. Nos saludó con la mano derecha, parada junto a una puerta. Después giró, abrió la puerta que estaba a su lado y la cerró detrás de ella. Mi hermano corrió, pero cuando llegó a la puerta, ya no pudo abrirla. Estaba cerrada con llave. Sé lo que Pablo pensó. Buscar las herramientas que había dejado afuera, en la mochila, para abrir la puerta que se había llevado Adela. Yo no quería sacarla. Solamente quería salir y lo seguí corriendo. Afuera llovía y las herramientas estaban desparramadas sobre el pasto seco del jardín. Mojadas. Brillaban en la noche. Alguien las había sacado de la mochila. Cuando nos quedamos quietos un minuto, asustados, sorprendidos, alguien cerró la puerta desde adentro. La casa dejó de zumbar. No recuerdo bien cuánto tiempo pasó Pablo intentando abrirla, pero en algún momento escuchó mis gritos y me hizo caso. Mis padres llamaron a la policía. Todos los días y casi todas las noches vuelvo a esa noche de lluvia. Mis padres, los padres de Adela, la policía en el jardín, nosotros empapados con pilotos amarillos. Los policías que salían de la casa diciendo que no con la cabeza. La madre de Adela desmayada bajo la lluvia. Nunca la encontraron. Ni viva, ni muerta. Nos pidieron la descripción del interior de la casa. Contamos. Repetimos. Mi madre me dio un cachetazo cuando hablé de los estantes y de la luz. La casa está llena de escombros, mentiroso. Me gritó. La madre de Adela lloraba y pedía. Por favor, ¿dónde está Adela? ¿Dónde está Adela? En la casa. Le dijimos. Abrió una puerta de la casa, entró en una habitación y ahí debe de estar todavía. Los policías decían que no quedaba una sola puerta dentro de la casa, ni nada que pudiera ser considerado una habitación. La casa era una cáscara, decían. Todas las paredes interiores habían sido demolidas. Recuerdo que los escuché decir máscara, no cáscara. La casa es una máscara, escuché. Nosotros mentíamos o habíamos visto algo tan feroz que estábamos choqueados. Ellos no querían creer siquiera que habíamos entrado en la casa. Mi madre no nos creyó nunca, ni siquiera cuando la policía rastrilló el barrio entero, allanando cada casa. El caso estuvo en televisión. Nos dejaban ver los noticieros. Nos dejaban leer las revistas que hablaban de la desaparición. La madre de Adela nos visitó varias veces y siempre decía, a ver si me dicen la verdad, chicos, a ver si se acuerdan. Nosotros volvíamos a contar todo. Ella se iba llorando. Mi hermano también lloraba. Yo la convencí. Yo la hice entrar, decía. Una noche mi papá se despertó y escuchó que alguien intentaba abrir la puerta. Se levantó de la cama agazapado. Pensaba que encontraría a un ladrón. Encontró a Pablo, que luchaba con la llave en la cerradura. Esa cerradura siempre andaba mal. Llevaba herramientas y una linterna en la mochila. Los escuché gritar durante horas y recuerdo que mi hermano le pedía, por favor, que quería mudarse. Que si no se mudaba, se iba a volver loco. Nos mudamos. Mi hermano se volvió loco igual. Se suicidó a los 22 años. Yo reconocí el cuerpo destrozado. No tuve opción. Mis padres estaban de vacaciones en la costa cuando se tiró bajo el tren, bien lejos de nuestra casa, cerca de la estación Becar. No dejó una nota. Él siempre soñaba con Adela. En sus sueños, nuestra amiga no tenía uñas ni dientes. Sangraba por la boca. Sangraban sus manos. Desde que Pablo se mató, vuelvo a la casa. Entro en el jardín que sigue quemado y amarillo. Miro por las ventanas abiertas como ojos negros. La policía derrumbó los ladrillos que las tapeaban hace 15 años y así quedaron abiertas. Adentro de la casa, cuando el sol la ilumina, se ven vigas y el techo agujereado y basura. Los chicos del barrio saben lo que pasó ahí dentro. En el suelo pintaron con aerosol el nombre de Adela. En las paredes de afuera, también. ¿Dónde está Adela? Dice una pintada. Otra, más pequeña, escrita con fibra, repite el modelo de una leyenda urbana. Hay que decir Adela tres veces a la medianoche, frente al espejo, con una vela en la mano. Y entonces veremos reflejado lo que ella vio. ¿Quién se la llevó? Mi hermano, que también visitaba a la casa, vio esas indicaciones e hizo ese viejo ritual una noche. No vio nada. Rompió el espejo del baño con sus puños y tuvimos que llevarlo al hospital para que lo cosieran. No me animo a entrar. Hay una pintada sobre la puerta que me mantiene afuera. Acá vive Adela. Cuidado, dice. Imagino que la escribió un chico del barrio en chiste o desafío, pero yo sé que tiene razón, que esta es su casa, y todavía no estoy preparada para visitarla. Bien, pues eso fue la casa de Adela de Mariana Enríquez. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale, no sé a ustedes, pero a mí me hizo pensar, sin insinuar que sean idénticos ni mucho menos, en el cuento del capítulo 82, Tenga para que se entretenga, de José Emilio Pacheco, una joyita de la literatura mexicana. Si yo fuera tú, terminando este capítulo, correría a escuchar o reescuchar a aquel otro. Eso, o, si se dibuja cercana a la medianoche, iría preparando la vela y entonando la voz para que no me tiemble al repetir, Adela, Adela, Adela. Frente a un espejo de mi casa, de preferencia con las luces apagadas y después de haber dejado por escrito la sucesión de todos mis bienes al capitán de esta nave de los gatos locos. Digo, por si acaso… En fin, si a ti, como a Clara, a Pablo y a mí, te gusta que te cuenten historias sin importar su veracidad o la falta de ellas, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico, o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damian Sastre, mi perfil personal en YouTube como Damian Sastre presenta Casi Diario de un Loco y Damian Sastre presenta Déjame leerte un cuento en mi Instagram, arroba Casi Diario de un Loco, ahora también en TikTok como Damian Sastre presenta, dos puntos, y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo, recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima. ¡Gracias!